Inversores a 120 voltios, 220 voltios, ¿qué recomendaciones debería yo tener en cuenta para conectar esa salida de ese inversor al tablero eléctrico de mi casa para conectar mi licuadora, mi aire acondicionado y demás equipos electrodomésticos que yo tenga? Quédate hasta el final porque hoy hablaremos sobre acometidas en inversores Así que dale like con la mejor energía Este es un error muy común en las instalaciones eléctricas La gente no lo sabe y entonces comienza a sobrecargar más una línea que otra y por eso el inversor comienza a pitar, comienza a pitar, error, error, error se apaga, se prende, se reinicia porque los inversores tienen un protocolo de seguridad Bien, el tema con los inversores es que hay inversores que vienen a 120 voltios o a 220 voltios En algunos lugares del mundo se trabaja a 120 voltios y a 220 voltios y en otros lugares solamente trabajan a 220 voltios En esta oportunidad vamos a hablar un poco más en detalle de lugares donde trabajan a 120 voltios y a 220 voltios Bueno, resulta que algunos inversores vienen muy sencillos con una acometida por ejemplo para positivo, negativo y a la salida del equipo te está saliendo la línea, el neutro y una acometida para tierra Estos inversores por lo general son inversores de baja potencia Podríamos estar hablando desde la capacidad mínima hasta más o menos unos 3000 vatios ¿Por qué? Lo que pasa es que la acometida a 120 voltios por lo general es una acometida de consumo bajo Ya cuando comenzamos a acceder por ejemplo los 3000 vatios ya vamos a comenzar a ver inversores a 220 voltios 220 voltios, pero bueno, ¿yo cómo voy a comprar un inversor a 220 voltios? Si yo tengo mi televisor donde veo Betty la Fea y eso se conecta a 120 voltios Pues muy sencillo, hay inversores que te vienen con dos líneas lo denominamos como L1, L2, neutro y tierra En ese tipo de acometidas lo que uno hace por lo general es tomar por ejemplo esa salida a un tablero principal En ese tablero principal, vamos a dibujar este inversorcito un poquito más para allá y un poquito más pequeño lo tenemos por aquí lo alimentamos con positivo, con negativo y nos sale L1, L2, neutro y su respectivo polo a tierra Entonces por lo menos en la caja, en la caja de breakers de nuestra casa en la caja de breakers de nuestra casa para ese tipo de acometidas A220 pues vamos a tener un barraje para L1 un barraje para L2 y vamos a tener una una bornera de neutro y una bornera para acometida tierra Entonces, ¿cómo podemos sacar 120 voltios? Muy sencillo Vamos a relacionar por lo menos un circuito con L1 y un circuito con neutro y de ahí para allá podríamos tener toda la acometida de bombillos acometida de toma corrientes que trabajan a 120 voltios ¿Pero qué pasa ahí con L2? Bueno, para este tipo de acometidas A220 esta acometida se llama acometida de fase partida o fase dividida básicamente pues tenemos L1, L2 y neutro siempre que vamos a necesitar sacar por ejemplo 120 voltios vamos a tomar L1 con neutro pero también podríamos tomar L2 con neutro ¿Y cuál es la recomendación principal? que pues si vas a sacar unos circuitos con L1 y neutro vas a sacar también unos circuitos con L2 y neutro porque es que no puedes dejar solamente L1 con neutro porque ahí pasa lo siguiente vas a desbalancear las fases ¿Y qué es desbalancear las fases? Muy sencillo si nosotros tenemos un inversor de unos 6000 vatios con fase partida 220, 120 voltios ahí lo que pasa es lo siguiente que L1 va a tener 3000 de esos 6000 L2 va a tener los otros 3000 entonces por ejemplo si yo utilizo solamente L1 y dejo libre L2 pues el inversor comienza como a trabajar desbalanceado pero realmente es que estamos trabajándolo un poco más forzado por L1 que por L2 entonces en ese caso hay que hacer algo que se llama balanceo de fases ¿Y qué es balanceo de fases? vos llegas y tomas la medida de una fase en tu casa por lo menos en el caso de que tenés electricidad tradicional y entonces si en esa fase te mide por ejemplo unos 10 amperios estaríamos hablando de un consumo de 1200 vatios ¿Cómo así? pues 120 voltios por 10 amperios serían 1200 vatios entonces en L2 lo ideal es que también sean otros 10 amperios o muy similares o 9 y 10 o 11 y 10 o 11 y 9 para que estén equilibrados y así vamos a poder tener una distribución de potencia entonces tendríamos en L1 3000 y en L2 3000 ese es un error muy común en las instalaciones eléctricas la gente no lo sabe y entonces comienza a sobrecargar más una línea que otra y por eso el inversor comienza a pitar comienza a pitar error, error, error se apaga se prende se reinicia porque los inversores tienen un protocolo de seguridad si comienzan a detectar un desbalanceo de fases entonces se comienza a apagar y a encender nos emite una alarma y uno queda sano uno dice no pues eso es culpa del inversor el inversor está malo llamemos a garantía y demás no el problema ahí está en el balanceo de las cargas y como se balancean las cargas muy sencillo pues si yo tengo una carga muy grande en L1 o sea muchos circuitos en L1 toma corrientes y demás pues comienzo a pasar unos a L2 y eso se hace directamente en el tablero eléctrico lo que hace uno es cambiar el breaker de L1 cambiarlo a L2 y así comienza a balancear las fases ¿qué pasa con las cargas que son a 220 voltios? las cargas que son a 220 voltios pues son alimentadas por L1 y por L2 ¿cuáles cargas tenemos a 220 voltios? por ejemplo duchas eléctricas aire acondicionados y hasta cargadores de vehículos eléctricos que funcionan a 220 voltios entonces algo aquí que tener muy en cuenta es que pues lógicamente nos toca calcular muy bien el inversor para que soporte ese tipo de cargas ¿listo? pero ese tipo de cargas que van a 220 pues se alimentan de L1 y L2 y las cargas de 120 voltios recuerden que se alimentan con L1 y neutro o L2 y neutro así hacemos un balanceo bien de cargas ¿es más eficiente trabajar a 220 voltios? sí porque por lo general por ejemplo si un inversor de 6000 vatios es a 220 fase partida el cableado de salida va a ser más delgado vamos a manejar menos corriente y al manejar menos corriente nuestro sistema va a trabajar más eficientemente no se va a sobrecalentar y además los costos relacionados con cableado van a ser más económicos las protecciones van a ser de más bajo amperaje y vamos a tener otras ventajas correspondientes al tema de seguridad por eso yo siempre recomiendo que después de los 3000 vatios se trabaje ya con fase partida 220 con dos líneas y separemos los circuitos recuerden que vamos a empezar nuestro curso de energía solar clases en vivo con el profe Chris más un mes de acceso a la plataforma son cuatro clases en vivo si estás suscrito ya a este canal tienes tu beca del 80% muchas gracias por haber llegado a esta etapa de este video coméntame qué tipo de inversor has trabajado coméntame qué tipo de inversor estarías interesado en adquirir próximamente y en qué lugar del mundo lo piensas instalar y estar respondiendo esos comentarios muchas gracias por tu like por tu apoyo con tu suscripción y nos vemos en un próximo video